A finales de noviembre se llevó a cabo el proceso de elección de las Juntas de Salud, tanto de las áreas como de los hospitales. En la región Brunca existen 11, de las cuales 5 son de los diferentes hospitales que están ubicados en Pérez Celedón, Golfito, Osa, Corredores y Cotobrus, y las 6 áreas ubicadas en esos mismos cantones, además de Buenos Aires. Las Juntas de Salud obedecen a una ley que surge, la Ley 7852, que son entes auxiliares que colaboran con todas las áreas de salud y los hospitales del país. Es una forma de participación ciudadana y colaboran con la institución de manera honore. El pasado 28 de noviembre se realizó a nivel nacional todo lo que es el proceso Juntas de Salud y a nivel de la región existió ese proceso de elección, tanto en los hospitales como en las áreas de salud, son 11 en total. ¿Qué funciones tienen? El primer nivel de atención, lo que son áreas de salud, cuyo enfoque es prevenir, originalmente. Ellos se enfocan más en campañas, en relacionarse directamente con los comités de salud, en su función de controlores y también de colaboradores con la dirección médica, con los administradores y algunos tipos de jefaturas y funciones específicas en prevención. Y las Juntas de Salud del hospital cumplen las mismas, en la normativa están las mismas funciones. Obviamente varían un poco porque ya en lo que son hospitales verifican más la mejora de la atención al paciente y ciertos aspectos propios hospitalarios. ¿Quiénes las integran? En un proceso de elección popular se eligen tres asegurados por el sector asegurados, dos por el sector patronos y dos por organizaciones pro salud. Y se reúnen periódicamente, tocan una serie de temas en beneficio de la población. Es una óptica del ciudadano de cómo puede mejorar su propia salud. Y la caja tiene obligación legal de poder atenderlos, habilitarles un espacio y apoyarlos en algunas iniciativas que ellos puedan generar. Una situación que en ocasiones preocupa es la falta de participación en algunos cantones, sobre todo de parte de los patronos. Lastimosamente, para nadie es un secreto, a veces la participación de las personas cuesta sacar el rato de ir y colaborar. Entonces en el sector patronos y organizaciones pro salud ha sido un poquito más complicado, como en el área de salud de Pérez de León y en otras áreas de salud de la región, que costó un poquito la participación. Si ellos faltan, la dirección médica junta todo lo que son las actas de cierre, el proceso de elecciones, lo eleva a San José, una oficina que se llama Enlace Juntas de Salud, y se escoge quién, depende de las personas que opten o que el director médico recomiende, se eligen ahí para completar las siete personas de las juntas de salud. Los actuales miembros permanecerán en estas juntas durante los próximos cuatro años, cuando se realice una nueva elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!